Está del otro lado el senador nacional de la Libertad de Avanza, Francisco Poltroni, por la provincia de Formosa. Poltroni, ¿qué tal? Buen día. Luis Gazulla lo saluda. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bien, un placer, como siempre, conversar. Le pregunto, y con la honestidad que lo caracteriza y que siempre va al frente con sus declaraciones, ayer Patricia Bullrich introdujo varias cuestiones en La Nación Más, dijo que, bueno, lo que se viene es otro tipo de alianza del futuro del gobierno con el PRO. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, a ver, me entero como usted, Luis. O sea, no es que tenga la información... A ver, para no poner nada inexacto, ¿quiere escucharla? Bueno. Le presentamos lo que dijo exactamente Patricia Bullrich en relación de lo que sucedería a su entender, lo que debería suceder. Escuchémosla. ¿No le haría falta un rediseño político donde incorporar a una nueva conformación política a los sectores del PRO, la Libertad Avanza, para hacer algo mucho más homogéneo y fuerte? Eso se viene. ¿Cómo? ¿Van a formalizar la coalición? Eso se viene. ¿En cuánto tiempo? Eso se viene porque la idea tiene que regir, no las estructuras políticas. Por eso. Bueno, ahí la escuchó Paul Troni. No, sí, coincido totalmente. La idea es lo que tiene que regir. Aquí hay 70 millones de sellos que no representan absolutamente nada. Y de pronto te empezás a encontrar con gente que está en diferentes espacios, pero que comparten una idea de pensamiento, ¿no? Y a la vista quedó esto en todo este debate que ha sucedido este tiempo atrás y también de la forma en que votaron. Bueno, podemos ampliar, pero hay, por ejemplo, dentro de los radicales, claramente hay mucha gente que está en ese espacio, que está más representado por el espacio de Bregman que por el espacio de Milley. Pero bueno, son cosas que ya van a ir decantando. ¿Esta pelea cómo afecta a los ciudadanos de a pie? Porque en Formosa, por ejemplo, ¿cuánto se iría al boleto del colectivo? ¿Y lo pueden pagar? Bueno, acá nosotros, Luis, tenemos que atravesar un reacomodamiento absoluto en nuestra economía y no va a ser nada fácil, esto se ha dicho siempre. Yo creo de todas maneras que Javier y el equipo económico, como lo dijo Caputo, tienen plan B respecto a la economía, que se van sumando las reservas, pero obviamente esto no es fácil, no es sencillo, pero inevitablemente lo tenemos que atravesar. Cuando uno mira las historias de países que superaron la inflación, en ningún caso fue sencillo, ni fácil, ni rápido. Senadora Agustina Girón lo saluda, ¿cómo está? Buen día. Gracias, Agustina. Esta semana, después de que fracasara la ley Omnibus en la Cámara de Diputados, usted dijo que si el presidente llama a un plebiscito, ¿estamos preparados con nuestros fiscales? ¿Usted cree que efectivamente puede llegar a ocurrir esto? ¿Que se convoque un plebiscito? ¿Y qué riesgos tendría eso? No, es la decisión del presidente de la Nación. Ahora, si a mí me llamaran, Francisco, ¿estás preparado? Nosotros estamos preparados. Tenemos dirigentes en toda la provincia, nosotros hicimos una construcción de dos años de trabajo recorriendo pueblo por pueblo, absolutamente de cero, o sea, no le pedimos nada prestado a ninguna otra estructura, fundamos un partido de cero, por eso le digo, fue un recorrido de dos años, nos instalamos una semana en cada pueblo con nuestro motorjón, hacíamos una asamblea ciudadana, y de ahí iban surgiendo los ciudadanos que tenían real interés en hacer algo diferente, ¿no? Bueno, así fue que armamos nuestro equipo y estamos preparados. Oltroni, ¿cómo está la discusión del DNU en el Senado de la Nación? ¿Es la conformación de la bicameral y esto que el kirchnerismo denuncia? Bueno, las comisiones del Senado, Luis, se conformó en Pebe, o sea, ahí rapidito, apenas salió. Lo que no se conformó nunca, las comisiones en diputados. Y esto que no se conforme la comisión en diputados, bueno, esto no avanza. Francisco Poltroni, gracias por la comunicación. Que tengan un buen día. Era Francisco Poltroni, senador nacional por la provincia de Formosa.